El ejemplo pago para mí fue una bendición muy grande, porque estoy haciendo lo que me apasiona hacer. Yo nací con labio paladar hendido y ahorita quiero hacer una doble titulación entre fonodiología y medicina y ayudar a todas estas personas que nacen con mi misma condición. Mis papás hacen pantalones, ellos se dedican a confeccionar. Nos tocó empezar a trabajar a temprana edad, entonces no queremos que nuestro hijo pase por lo mismo. A todo mundo le contamos que nuestro hijo está estudiando la nacional, porque es que es la nacional. Así como mi hijo se está educando, pues vamos a progresar como familia y también como sociedad. Un pueblo educado es un pueblo en paz.